¡Bienvenidos a otro video de Curiosity! ¡Cosas que no sabías! Número 1. McDonald's ayudó a más de 80.000 estudiantes. Si te estás preguntando cómo esta cadena de comidas rápidas ayudó a toda esa cantidad de estudiantes, la respuesta es sencilla. En diversos países, McDonald's ofrece a los alumnos de los últimos años de sus carreras la posibilidad de hacer pasantías que les permitan obtener experiencia laboral y recibir un salario por ello. Este programa se denomina la Universidad de la Hamburguesa, y actualmente se encuentra activo en países como Estados Unidos, Japón, Australia y muchos más. Número 2. La apuesta multimillonaria que ganó Steven Spielberg. No se saben bien los detalles, pero en una entrevista se dio a conocer una pequeña apuesta en la que participaron el famoso productor de películas, Steven Spielberg, y el creador de la saga George Lucas. El premio para el ganador de esta apuesta recibiría el equivalente a un porcentaje de las películas de Star Wars. Al parecer Steven Spielberg logró ganar este reto y desde entonces recibe millones de dólares a modo de regalías. Número 3. La velocidad de nuestra tecnología. Algo que definitivamente es increíble es el hecho de cómo evolucionó nuestra tecnología en las últimas décadas. Un dato increíble es que en un periodo de 66 años hemos pasado de realizar el primer vuelo en avión a aterrizar en la Luna, ya que en 1903 los hermanos Wright volaron con éxito en avión durante unos eternos 59 minutos. Y tan solo 66 años después, en 1969, el Apolo 11 aterrizaría en la Luna. Número 4. Si tienes más de 45 años, la población mundial se ha duplicado en el curso de su vida, ya que en 1977 la población mundial era de 3.500 millones. Hoy en día alcanza y supera los 7.200 millones. Este número seguirá creciendo de forma exponencial, ya que al momento se calcula que nacen más de 200.000 personas al día. Número 5. En el siglo XX se creía que la fotografía capturaba el alma de las personas. Parece un poco raro pensar en eso en tiempos donde Instagram es una de las redes más usadas a nivel mundial y los filtros de las fotos son utilizados para casi todos. Pero hubo un tiempo en que algunas personas, específicamente en China, creían que todo lo relacionado a la fotografía era una forma de robar el alma de las personas y que ésta quedaba atrapada dentro del dispositivo que las tomara. Sin embargo, esta teoría viene de tiempos más antiguos, ya que se creía algo similar respecto a los retratos y pinturas. De hecho, se consideraba ofensivo retratar al emperador. Número 6. Gucci tiene un récord Guinness por vender los jeans más caros. Sabemos que las prendas de la casa de la diseñadora Gucci son muy cotizadas y de alto rango en el mundo de la moda. Pero una curiosidad de esta marca es que cuenta con un récord Guinness por vender los jeans más caros en todo el mundo, ya que un par de pantalones de esta marca valen $3,314. Número 7. Hay una gran curiosidad de BMW que pocos saben. Pero la gran marca de automóviles en un comienzo se dedicaba a vender aviones, avionetas y hasta helicópteros. De hecho, formó parte de las empresas alemanas que ayudaron a proveer de material militar al gobierno en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a raíz de la derrota de Alemania, la empresa prefirió dedicarse al rubro de los autos y desde entonces es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial. Número 8. Suena increíble y muy preocupante para el bienestar de nuestro medio ambiente. Pero una sola gota de petróleo es capaz de contaminar irremediablemente 25 litros de agua o lo que es lo mismo un container de agua que podemos encontrar en un dispenser. La contaminación por la caída de esta sustancia provoca una especie de capa impermeable que afecta rápidamente a todos los animales y plantas marinas, en especial a mamíferos y aves. También impide el intercambio gaseoso y el pasaje de la luz solar hacia las profundidades del mar. Ambos son elementos indispensables que emplea el citoplankton en la fotosíntesis. Número 9. Las Barbies tienen un nombre real. Las Barbies fueron uno de los juguetes más comprados en la década de los 92.000, así que es muy probable que hayas usado una o que conozcas a alguien cercano que las haya tenido. Pero, aunque no todos lo saben, el nombre completo de Barbie es Barbara Millicent Roberts. El juguete emblema de Mattel recibe este nombre en homenaje a la hija de Ruth Handel, la inventora de la famosa muñeca creada en los años 50. Número 10. El mundo no era como lo conocemos. Diversos estudios nos muestran que la Tierra no fue siempre igual y que a lo largo de su vida fue mutando hasta ser lo que soy. De hecho, se cree que la primera palmera creció en el polo norte según un estudio de la Universidad de Utrecht en Holanda. La presencia de palmera se pudo haber dado en el Ártico durante un periodo caluroso hace más de 50 millones de años. Estos estudios demuestran los grandes cambios climáticos y de hábitat por los que ha pasado nuestro planeta. Número 11. Los koalas pueden vivir toda su vida sin beber agua, incluso su propio nombre lo describe, ya que koala es una palabra aborigen que significa el que no bebe. Este animal obtiene el agua que necesita de plantas ricas en líquidos, y en especial de las hojas de eucalipto, que pueden ser tóxicas para otras especies. Por lo tanto, no es que no beban agua, sino que la comida que consumen les aporta la suficiente agua para vivir. Número 12. La temperatura en el núcleo del sol es de aproximadamente 15,7 millones de grados. Cuando pensamos que un verano caluroso puede llegar a los 40 grados, evidentemente, es porque no conocemos la potencia real que esconde el sol. Es así que en su interior supera fácilmente los 15 millones de grados y en su exterior produce la energía equivalente a la explosión de 100 mil millones de toneladas de dinamita cada segundo. Número 13. La comunicación de las ballenas esconde muchos secretos. Los científicos todavía están estudiando cómo se comunican estos seres. Si bien se descubrió que sus cantos sirven para enviar mensajes o para enamorar a sus parejas, recientemente se descubrió el potencial de sus cantos. Se cree que si una persona se puede comunicar como las ballenas podría hablar en Barcelona y lo escucharían en Berlín. Número 14. La fresa no es un fruto ni una verdura. De hecho, la fresa por sí misma es una deformación del tallo, y se lo considera como un fruto agregado, ya que contiene en sí misma otros tantos diminutos frutos individuales, que serían esos puntitos que suelen tener y que no son semillas. Número 15. El primer objeto humano en pisar la luna no fue el pie de Armstrong, sino una bolsa de excremento de los astronautas del Apolo. Hay una foto que delata que lo primero íntimamente humano que tocó la superficie de la luna no fue el pie de Neil Armstrong, sino una bolsa con excrementos que arrojó junto con su compañero, Buzz Aldrin, cerca de una de las patas del módulo que los transportó. Y no es la única. Otras 95 bolsas de idéntico contenido de desperdicios fisiológicos, tapizan las zonas donde alucinaron las demás misiones de Apolo que realizó la NASA. Esto es todo por hoy. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestro Instagram para descubrir nuevas curiosidades. ¡Nos vemos en la próxima!